Hola muy buenas chicos, bienvenidos a Supercars of Mike y mirad lo que tenemos hoy con nosotros el Golf GTI MK2, un bicho muy guapo de la vieja escuela que vamos a ir a probar y lo vamos a enseñar para todos vosotros Golf GTI MK2 del año 87, yo tenía unos 3 años aproximadamente y pues fijaos que maravilla, es una preciosidad, tenía muchísimas ganas de traerlo al canal y de hecho nos lo ha dejado un suscriptor que saldrá un poquito más adelante, desde aquí te mando un saludo Antonio y bueno pues es que no hay nada más que hay que verlo, está guapísimo, es vieja escuela y bueno 140 caballitos, 16 válvulas este coche además ha ido sufriendo pues una serie de restyling, diferencias principales entre este y el restyling que salió después es la ventana partida y por aquí adelante le vais a echar un vistazo que tiene los dos faros en vez de los cuatro hay versiones tanto diésel como gasolina, había versiones más potentes GTIs y esta versión en concreto que es la primera la cual pues está muy guama, muy cañera, con sus detallitos ahí molones en la zona de arriba tal y ahora le preguntaremos a Antonio por qué se pilló este GTI MK2 que tenía ganas de traerlo al canal como les estaba diciendo, es un coche clásico, muy original y pues bastante más guapo que los que hay ahora ya sabéis que estamos agostando por los clásicos y por la vieja escuela y volver un poco a la esencia de esos coches molones de aquella época, sobre todo aquella que no hemos conocido porque yo era un enano y por dentro vamos a ver, es sencillito pero bueno, vamos a ver detalles como el tirador, este cañero tenemos aquí el botón para las luces y el cuenta, ahí en medio, no sé si se puede ver bien qué cosas podemos destacar de aquí de la cabina, pues tenemos aire acondicionado que está muy bien para la época una radio JVC también de la época, Héctor sí, sí, es de la época que le ha metido ahí el dueño, un equipote ahí guapo de sonido el Evaluna es eléctrico que está bien, ya podéis ver, algunos antes venían manuales ya sabéis, para regular los espejos, también tenemos aquí abajo puestos objetos no está mal tío, la cabina está guay, antes me he echado, me he echado para aquí, para atrás y casi me llevo el asiento hasta la zona trasera, Héctor y aquí tenemos el motor, Antonio, qué tal tío Buenas aquí estamos, un gran like para Antonio que nos ha dejado el coche qué te parece tío, a ti este coche, cuéntanos a mí bien, me lo compré porque me gustaba mucho y el motor es uno de los más cortos, 16 válvulas, todo en 40 caballos te cuesta caballitos que en la época, en la época, esto de aquí era la leche, se ven cables, cables y más cables como antiguamente se veía, podéis ver que hasta se ve el fondo del coche, ahí abajo, abrimos el suelo y si le metemos aquí un swap o que, un R32 o alguna cosa, estaría guapo, eh nos vamos a dar una vuelta aquí con Antonio, que nos cuente un poco su rollo, por qué se lo ha comprado por qué este old school, este slipper, que lo podemos dar ahí caballos a tope y a ver, a ver, a ver qué tal es bueno, estamos aquí con Antonio, muy buenas tío, qué tal nos ha hecho un favor realmente, porque nos encanta este MK2 y me escribió el otro día y además hemos inaugurado una especie de sección, en la cual quiero que participéis vosotros y me dejéis abajo también los comentarios de qué coches molaría que trajésemos de suscriptores y algún día conocernos, como hemos dicho hoy tío qué tal, ¿te ha caído bien o no? sí bueno, no le he puesto una aprieta al chaval, pero sí, vamos para adelante, vamos para adelante hemos empezado con este MK2, que teníamos muchísimas ganas de montarnos y fijaos, esa vieja escuela, cómo suena tío es un coche pues muy, ahí, 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 suena, suena muy bien, suena muy bien es un coche muy mecánico, como veníamos diciendo, es del 87 concretamente y pues, hombre, se siente durito, se siente pues, hay que trabajar con él, ¿eh, Antonio? bueno, y te voy a preguntar yo, ¿qué te moló a ti de este coche para gastarte la pasta? ¿cuánto te gastaste, por cierto? alrededor de 5.000, 6.000 euros 5.000, 6.000 euros se gastó, Antonio ¿y por qué te lo pidas? porque me gustan los coches clásicos de la misma escuela esos clásicos, esos clásicos y tu experiencia, ¿qué tal? ¿cuentas la peña si te ha ido bien? muy bien me estabas comentando, ¿no? bueno, lo han metido esos llantorros que hemos visto, ¿eh? al principio del vídeo y que te querías meter en alguna cosilla ah, suspensión, neumática bueno, bueno, le quieres meter en unas faenas, ¿eh? en suspensión neumática bueno, pero sí, pero mola, mola, mola darle nuestro toque, nuestro rollo personalizado al coche que para eso también nos molan, ¿no? este tipo de generación, ¿no? estos coches de antaño, ¿no? que tanto nos molaban y ahora a mí también me gustan, sinceramente yo nací en el 83, en el 84, ¿verdad? como estaba diciendo antes y ¿qué pasa? que todos esos coches no los he disfrutado he estado con una generación más avanzada de deportivos, de turismos y todo eso y no me ha pillado a mí en las... mira, mira cómo trabaja, mira cómo trabaja Antonio ahí con las direcciones acabamos de pasar por una zona tan poco elevada, ¿no? pero un poco delicada y ha pegado un roce abajo por la aleta por la aleta y luego por el palón que tiene delantero y es por lo que nos estabas comentando Antonio, que querías una neumática, ¿no? sí, porque alí tan bajo, roza, va tanto bueno, no decimos que si no roza no mola a veces, ¿no? pues en este caso la verdad que no ha molado que roce, la verdad a mí me ha dolió bastante y bueno, pues desde aquí chicos, os animamos a que os pilléis una vieja escuela un old school con 5, 4, 5, 6 mil pavillos un coche muy guapo para empezar, ¿eh, Antonio? ¿este es tu primero o no? sí, mi primer coche así que ya sabéis, apostad por lo clásico estamos haciendo una sección de coches de suscriptores y por eso hemos traído hoy esta belleza, este MK2 así que abajo dejadme en los comentarios para saber cuál os mola y si, oye, si os ofrece algún coche para que lo podamos traer aquí al canal pues ya sabéis, comentádmelo también y como siempre, pulgar para arriba dejadme un gran like, suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!